Mucho gasto superfluo, a los maestros les pagan poco, pero los de arriba se exceden. Hay mala administración en varias universidades, universidades dominadas por caciques, no me pidan a mí que yo les dé nombres, porque eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales. Pero eventos con gastos pagados, viáticos, vienen de todo el mundo. Congresos, seminarios, viajes, no hay control de nada. Y se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros, ya no hay para pagar a los trabajadores, tenemos que cerrar. Dame, no, no es dame. Si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos, no porque si no estás en contra de la educación pública, no, no estoy en contra de la educación pública, estoy en contra de la corrupción, del derroche, de los abusos.